Todo lo que yo te haga Antes ya tú me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo Si tú para mí no existes Aún yo soy mejor persona Pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero, mi amor Se fue con los años Se acabó Porque yo me lo propusión sufrir Como nadie había sufrido en mi piel Se quedó vacía y sola, desahuteada en el olvido Y después de luchar contra la muerte A recuperarte un poco yo olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro Se acabó Se acabó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!